Me di cuenta del segundo. ¿Qué te va a le contestar a gente? ¿Quién tiene? ¡Incapé! En un momento dije, la robamos o si la robamos. Y la no tengo, pero no me sé decir. ¿Qué te va a le contestar? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 La está moviendo Mati, la está moviendo la pelota Mati. Se pasa atrás, se está adelantando ya. Ve, ve, ve. ¡Vegue el 6! ¡Vamos de altra, en la cara! ¡Va tu palo, Juan, y con Chum! no podes no podes o querés cambio no podes 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 no podes